jugando con la esquina letra la esquina letra tiene bastante estilo la verdad en este que sencillo tiene este que es verde o es de tienda está culo seco este está feo la verdad pero este sí es hermoso loco mira parezca el etiana está cerota pero qué bonito y está este otro está bien para que va a regresar rueda las fortunas en ventas y clic ventas y clica no sé qué cíclica suscríbete y activa la campanita para más vídeos recuerda que todos los vídeos de t3 lo puede estar subiendo en mi canal de youtube vamos a ver la esquina de la esquina letra la esquina letra tiene bastante habilidades y este 123 puedes andarte desplazando en zona en zona rapidito y te va a ayudar a alejarte de tus propios enemigos tiene una habilidad que es muy buena es como que crear un muñeco mientras andas por todos lados pero el muñeco es mejor usarlo contra ellos también porque los explotan lo elimina mirando sus fusiles demasiado rápido y bueno mira prácticas que las balas estaban rápidos pero es funcional este vino dos veces por uno está aquí la recomiendo porque es una presa que no le gusta andar con el fin caminar lento porque ya no camina aliento al usar esta habilidad rapidito llegando y lo bueno que recarga rápido la habilidad recarga al rápido que sus fusiles rápidos mira si yo me salgo no se mueve el carro y esto se no está haciendo los pendejos en vez de ayudarme ganamos perro hasta ahí mira hasta ahí hasta ahí tenemos que llegar y ahí que les pasa que le miran y su habilidad que fuerte es por dispara cabrona pero ella recarga rápido así que no hay que juzgarla si ya ganamos y tiene 4600 de vida eso es lo bueno así que la recomiendo también a kevin no ay me olvido de darle slide a esto por echarse una mala partida y